En esta iniciativa de formación y empleo han participado 30 personas desempleadas, 15 por cada uno de los proyectos durante 12 meses. Gracias a ella, los alumnos participantes han conseguido certificados de profesionalidad. Estos certificados tienen reconocimiento y validez en toda la Unión Europea, por lo que supone contar con una acreditación oficial en el sistema de la formación profesional a nivel europeo. Los talleres cuentan con una subvención de la Junta de Andalucía y en concreto de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Superior a los 460.000 euros. El proyecto Algeciras Web es un taller de empleo, modalidad dirigida a personas desempleadas mayores de 25 años, mientras que Algeciras Administra es una escuela-taller para personas menores de 25 años. Asimismo, en torno al 80% del alumnado participante han sido mujeres. Creo que la apuesta de la Junta de Andalucía está clara por la formación. Y quiero agradecer también muchísimo al Ayuntamiento de Algeciras su apuesta por este programa, que no ha sido fácil, porque se tuvieron que adaptar a la Ley 30 de 2015, que exigía unos requisitos muy exigentes y la adaptación tuvo que hacerse rápido y en profundidad. Destacar también que el 80% de los participantes en estos dos programas son mujeres. Cualquier paso que demos en pos de la igualdad para nosotros es una alegría y un orgullo. Es la apuesta de este nuevo gobierno para el campo de Gibraltar, en este caso para las políticas activas de empleo, clausurando este taller y esta escuela-taller aquí en Algeciras. Y por supuesto también darle las gracias al Ayuntamiento de Algeciras, representado hoy en su delegada de fomento y en el teniente de alcalde, Sergio Pelayo. Sabemos que desde el Ayuntamiento es un trabajo duro, a la cual está encabezada por Montserrat Barroso aquí, desde la delegación de fomento y a la cual tenemos que poner, obviamente, entre todos un gran esfuerzo, porque necesitamos que nuestro Ayuntamiento se vea respaldado. Respaldo que vemos a diario con las visitas continuas, tanto del delegado de empleo en este caso. Todos los alumnos han trabajado muy duro, la delegación también, y es una recompensa para nosotros que hoy estemos en la clausura ya. Los talleres de empleo son programas mixtos de empleo y formación de un año de duración, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas paradas registradas para facilitar su inserción laboral. Son proyectos en los que se alternan la formación con el trabajo productivo y en los que los participantes adquieren la cualificación necesaria a través de un contrato que les realiza la entidad promotora desde el primer día de taller para ejecutar obras y servicios de utilidad pública. Los talleres han tenido como entidad promotora al Ayuntamiento de Algeciras.